¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡La la la la! ¡Ay noche, ay nochecita! Tú que conoces mis angustias y mis penas ¡Ay noche, ay nochecita! Dime si ella me quiere como yo a ella Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle ¡Ay noche, ay nochecita! Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas ¡Ay noche, ay nochecita! Júrame que estarás siempre, siempre a mi lado Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡La la la la! ¡La la la! Dime si ella me quiere Como yo a ella Ay nochecita dime tú Noche Ay nochecita Quiero vivir mi vida Enséñame tú Mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú Noche Ay nochecita Dime si ella me quiere Dime tú Como yo a ella Ay nochecita dime tú Enséñame tú Noche Ay nochecita Quiero vivir mi vida Mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú Oiga, maiteó tele Y esto gerencia es que es Noche Noche Ay nochecita Dime si ella me quiere Dime tú Como yo a ella Ay nochecita dime tú Nochecita Noche Noche Dime si ella me quiere Como yo a ella Ay nochecita dime tú Noche Quiero vivir mi vida Mi vida junto a ella Ay nochecita dime tú Ay nochecita dime tú Nochecita dime tú Cuántena Nochecita 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 Mi vida simplemente